¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? No lo van a creer, el día de hoy estamos muy sorprendidos porque encontramos aquí, precisamente en el estado de Hidalgo, algo muy interesante. Bueno, ¿para qué les cuento yo? Yo apenas estoy aprendiendo de este tema, se trata del cultivo de peces y estamos para eso con un experto, con mi amigo Juan. Cuéntanos Juan, ¿cómo estamos? No, pues primero que nada, bienvenido Severardo, esta es tu casa. Estamos en una granja de producción de truchas que es muy importante para lo que estamos haciendo en el gobierno del estado. En esta granja reúne las condiciones para propagar la trucha arcoíris y de aquí la repartimos aproximadamente a 120 granjas que tenemos distribuidas en todo el estado. A veces la gente se pregunta, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con el dinero que los gobiernos reciben? Y este es un pequeño ejemplo, entre otras actividades que realiza el gobierno del estado de mi gobernador Omar Fayad. Un saludo a ellos. Y, sí, de uno por supuesto, y de mi secretario Carlos Muñiz Rodríguez, que vienen impulsando el cultivo de los peces por una simple y sencilla razón. Generan alimento de muy buena calidad y generan empleo. Y el secretario tiene una tesis muy sencilla, donde hay agua tenemos que cultivar peces para comer y lo que sobre para vender. Creo que ahí entraña en esta visión una excelente política para todos nuestros amigos mexicanos, paisanos, que de repente en los lugares tienen agua, como la que aquí podemos ver que corre, y que de repente nada más la vemos pasar. Luego entonces la acción del gobierno es precisamente orientarlos en la construcción de sus granjas, en asesoría técnica. Y este proyecto que hoy visita, Severardo, es muy significativo, porque hicimos una alianza con el productor Magdaleno Vargas Ponce. Anda por ahí. Sí, sí, que anda por aquí, ya lo saludamos. Y que nos permite usar instalaciones certificadas sanitariamente para propagar la trucha y apoyar a todos los cultivadores. Entonces, quiero decirte que las crías son gratuitas, ¿para qué? Para que el productor haga economías, tenga un mayor ingreso y sobre todo tenga la certeza que va a tener un producto de excelente calidad, Severardo. Oye, está interesantísimo. Yo anduve dando una vueltecita por ahí. Es la primera vez, les voy a contar que hemos andado por todos lados, y es la primera vez que sabemos del cultivo de peces. Regularmente uno piensa que el pez viene del mar. Aquí en el estado de Hidalgo no tiene linderos de mar. Es sobre el río, o bueno, las partes que regularmente va al río, uno pesca, pero aquí se cultiva desde el huevecillo y toda esta onda. Pero, vean, antes de eso, ¿no te presentaste? ¿Cuál es tu cargo? Mira, mira, yo soy biólogo de profesor, soy Juan Lechuga Peña, soy el director de acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado de Hidalgo. Tengo una experiencia de cerca de 30 años en esta actividad, y ahora me toca esta parte bien importante que es la del fomento, la de establecer estrategias para que a final de cuentas a la gente le vaya bien y se quede en sus lugares de origen con una actividad que le genere bienestar, sobre todo a la familia. Y así ya no andan migrando en nada, porque me comentabas, bueno, la migración es un fenómeno que hemos visto en todo el país con la Cámara de Rancho Grupero, que de peras si no hay nada, pues lo que hace uno es salir a buscar. En este caso, bueno, se apoyan del gobierno, se apoyan de gente con conocimientos como tú, que generan, como dices tú, si hay agua hay pescados, y el pescado es comida, entonces generan la forma de no salir del país, inclusive ni de su estado, se quedan aquí a producir. Bueno, y de aquel lado estaba mi amigo Quique, ¿qué te pareció? Vamos a verlo. Ah, no, por supuesto, por supuesto, para que veas una parte medular y central de este proyecto de producción masiva de crías de peces, en este caso de la trucha, que está impulsando el gobernador en su administración y que sin duda alguna está representando mejores condiciones de vida para la gente que vive en el campo. Ahí está, pues vamos con Quique de aquel lado y regresamos, no le cambien. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la sala de cuarentena de la trucha mágica de Santa Catarina, sean bienvenidos, los invito a que conozcan el proceso que realizamos. Bien, en esta sala nosotros nos encargamos de realizar la aclimatación y la incubación del huevo de trucha, el cual nos llega de Dinamarca, pasa aproximadamente 15 días en esta sala, en estas incubadoras de flujo ascendente, y posteriormente, una vez que completa su desarrollo embrionario, lo pasamos a la sala de Alevinati, que es de este lado. Aquí en este proceso, la trucha completa su desarrollo aproximadamente de 60 días, en la cual es destinada bajo donación a todos los productores del Estado. Tenemos actualmente un lote de 150 mil unidades, las cuales se espera repartir a finales de este mes y atender un universo de aproximadamente unas 25 granjas. Una vez que concluyen en la parte de incubación, las crías son pasadas al área de eliminaje, que es la siguiente. En esta área contamos con 10 minas, en las cuales las crías completan su desarrollo, hasta que alcanzan las 2 pulgadas de talla, que son repartidas a los productores. Actualmente tenemos una producción de 150 mil de este organismo, y están próximos a entregarse a finales de este mes. Cada tina, en promedio, estamos alojando los 7 mil organismos, los cuales son alimentados constantemente, bajo un protocolo que hemos establecido, a saciedad a cada hora, la cual es parte de la rutina de nosotros, aquí del manejo que realizamos, nos proporcionamos un alimento con 50% de proteína. Ok, esta es una sala anexa del proceso de incubación, los invito a conocerla. Parte fundamental de la producción de la cría de trucha, es una excelente calidad de agua, la cual nosotros aseguramos con un sistema de filtración, la cual tiene una capacidad de retención hasta de una micra, y esto nos ayuda a proveer las condiciones favorables, óptimas, para tener un desarrollo de la trucha aceptable, y no tengamos mayor complicaciones durante su cultivo aquí en la sala. Se han entregado a nuestros productores, previa validación de su solicitud, se les entrega en bolsas de plástico, perfectamente preparadas con oxígeno para su traslado, les ponemos a razón de 500 organismos por bolsa, y esto les asegura que les soporten, bajo esas condiciones de traslado, alrededor de 4 o 5 horas sin problema. Se preguntarán, ¿qué son estos? Son unos simples calcetines de fieltro, los cuales nosotros usamos para controlar la incidencia de sólidos en suspensión, hacia las tinas de cultivo, las incubadoras principalmente, derivado de que el agua que nosotros tomamos proviene de un arroyo, es probable que contenga este tipo de sólidos, y nos afecte la sobrevivencia de nuestras truchas. Y bien, ahí estaba el buen Kike, que nos presumió el proceso de incubación de estos huevecillos. Estos huevecillos, hace rato, atrás de cámaras comentábamos que no son de aquí, son importados, cuéntanos acerca de ellos. Sí, mira, es un convenio que hicimos con el señor Magdaleno, que ya saludaste, el propietario de la granja, y que nos permitió usar una sala para incubar de manera óptima, sanitaria, está certificada por el Servicio Nacional de Sanidad, el SENACICA, y estos huevecillos los traemos desde Dinamarca, vienen, llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, de ahí los recibimos, llegan a la unidad, y aquí son incubados en un proceso que ya más o menos te comentó Kike. Pero es una alianza estratégica con el señor Magdaleno, que a través de un convenio, nos permite utilizar estas instalaciones, abastecemos su necesidad de cría para su restaurante y su negocio, y el resto lo repartimos a los productores del Estado. ¿Con qué objetivo? Con que tengan economías, con que tengan la seguridad del abasto de su producto principal, que es la cría, porque estas unidades de producción en el Estado son pequeños centros ya de atracción turística, donde llega el comensal, pasa un buen día con la familia, consume un pescado de excelente calidad, fresco completamente, con la garantía sanitaria de que no va a tener ningún problema estomacal después de que se lo coman. Pero es una alianza muy padre que encabezó mi secretario, el diseño Carlos Muñiz Rodríguez, con el productor Magdaleno, y que estamos haciendo historia, porque es la primera vez que hacemos un programa, un proyecto de esta naturaleza, Everardo. Oye, sí, ese pescado comentábamos, nosotros ya comimos, ahí les toca venir a ustedes a comer aquí, el sabor es muy distinto, no sabe como a concentrado de humedad, es un sabor muy especial, tienen que probarlo, es importado. Sí, por supuesto, y la calidad del agua, como tú lo puedes ver, es excelente, son producto de escurrimientos de la propia dinámica atmosférica de neblina, que tenemos aquí un bosque prístino, entonces tenemos esta posibilidad de generar un producto libre de contaminantes, libre de esos sabores que le dicen a choclo, a humedad, no, aquí es un producto de una gran calidad, Everardo. Sí, sí, lo notamos. ¿Qué te parece, si ahora vamos con Madaleno? Bueno, él es el que aquí se encarga de llevarlo a su mesa, de estar cuidándolo, gente como Kike, los demás muchachos, no sé. Sí, no, ellos son, trabajan, son servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y les gustan los retos porque los tienes aquí diario, las 24 horas, atendiendo el cultivo de madrugada, incluso en labores de limpieza, pero eso es lo que le da vida al servicio público, es una misión que tenemos de poderle servir a la gente. Y les gusta. Bueno, vamos a ver, a don Madaleno nos va a explicar otra parte de aquí del lugar y regresamos, no le cambien. Estamos en la área de empacadora al vacío, procesadora al vacío, donde se empaqueta para ya mandar el filete. Tenemos los filtros de agua, lo que empacamos aquí y salga completamente limpio. La fábrica de hielo, es decir, que es una pequeña fábrica de hielo donde se encuba el hielo. La entrada de los animales y aquí se desinfectan, área de desinfección. Este es aquí donde se filetea, se limpia, se saca el hueso, espinas y todo. Ya de ahí, nuevamente se vuelve a pasar aquí para volver a desinfectar el filete, por lo que a lo mejor algo, alguna cosa de ustedes se vuelve a desinfectar aquí. al área de tomar el peso, el peso de lo que pese el filete. Y esta es la empacadora al vacío, o sea, donde ya se empaqueta al vacío. Bien, ahí don Magdaleno nos explicó cómo es el proceso ya para la limpieza y su empacado, su envasado al vacío. Todo está muy limpio aquí, bueno, ¿qué les puedo contar? Si ya lo vieron. Y cuando vengan en esta zona tienen que probarlo ya hecho, pues ahí empapelado a la diabla, los sabores que manejan aquí son increíbles. Nosotros, ya les cuento, ahí están las imágenes en un momento, ya pasamos a comer. Cuéntanos, si yo soy, por ejemplo, un productor de la zona, ¿cómo me contacto con ustedes? ¿Quiero aprender? ¿Quiero obtener el producto? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es? Mira, cualquier persona que esté interesada en esta actividad puede acudir con nosotros a Pachuca en el denominado Centro Minero en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en la dirección de acuacultura que está en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, muy cerca del centro comercial de galerías. En frente, está en frente. En frente de galerías, ahí estamos, nos pueden contactar también vía correo electrónico en la página del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o directamente al 771-7178-022. 771-7178-022 es el teléfono, yo lo contesto directamente y ahí les podemos resolver cualquier duda. Las crías son gratuitas, obviamente tienen que cumplir con algún criterio, algún requisito que tengan agua de calidad, sobre todo por gravedad que es lo más importante para que no tengan costos de bombeo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación que nos hizo la Sedagro y ando yo ahogado con las espinas del pescado. Es que, ¿qué les cuento? Me comí dos mojarras y el bebé... Dos truchas. Dos truchas, ando con la mojarra yo. Dos truchas que comentábamos que es el estilo del salmón, ¿no? Sí, por supuesto, son familiares del salmón, son de la misma familia. Y están riquísimas. Les comento que tienen que venir a pasarse un domingo increíble, un sábado. Desde el viernes pueden venir. Sí, mira, la referencia es llegan a Tulancingo, Hidalgo, toman rumbo al poblado de Acaso, Chitlán y en la desviación a San Pedro, rumbo al poblado de Jone y Puebla, Pahuatlán, Puebla, llegan al poblado de Acahuales. Ahí encontrarán un camino de terracería transitable y en menos de 15 minutos están aquí en Santa Catarina, municipio de Acaso, Chitlán. Santa Catarina. Muchas gracias, Juan. A su orden de este verano gusto. ¿Sabes con qué nos vamos a despedir? Les vamos a dejar con las imágenes porque aquí todo es sustentable y todo es ecológico. La energía que generan en el restaurante es con una plantita hidroeléctrica. Así es, es una hidroeléctrica que les permite abastecer sus necesidades de energía y aprovechan el agua. Muchísimas gracias, agradecemos a la licenciada Gloria, a Reina, a Carlos, a todos los que hicieron posible que Rancho Grupero llegara hasta aquí. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima. Chao, chao. Rancho Grupero. ¡Gracias por ver el video!